En vivo, sentirás miedo, con Santiago Segovia. Es para relatar algo sobre Lomas de los Urbes. ¿Qué pasó? Dígame, Oscar. Lo que pasa es que anteriormente, hace unos años, yo me juntaba con unos amigos. Nosotros, por cuestiones religiosas, subíamos a orar a la tierra, a Lomas de los Urbes. Así es, lo escucho, Oscar, lo escucho. Antes que nada, quiero nada más confirmar lo que mucha gente ha estado diciendo. De que ya en los caminos que están más arriba, hacen diferentes tipos de cultos. Tanto se puede decir que buenos, como malos. Nosotros en el lugar donde... Oscar, ¿ustedes iban con la finalidad de purificar ese lugar? Por tanto maldad que se hacía. No tanto así, porque de hecho sabemos que no se puede hacer eso. O sea, porque es demasiada, son demasiadas cosas las que se hacen ahí, en el lugar de Santiago. Sí. Son satanismo, invocación de espíritus, todo tipo de brujería. Exacto. Pero nosotros, de alguna manera, nos digamos que incluso tanto se manifiestan cosas buenas como cosas malas. En ese lugar. Órale. Sí. Entonces, la finalidad de nosotros era ir y orar arriba. Ajá. Porque también para nosotros hay cierta espiritualidad en ese lugar, sobre todo en donde forma el viquito en la montaña. Ok. Sí. Oscar, ¿y por ejemplo qué reacción había cuando ustedes hacían oración? Bueno, primero déjame te digo que al subir te encuentras con distintos tipos de cosas. Ahorita hay una persona donde dice que no se puede subir directamente por el camino, porque está cerrado. Tienes que subir por entre montañitas y entre arroyos. Y entre esos arroyos, ahí es donde te encuentras desde huesos de animales, fogatas, veladoras, de todo. Pero, este, para nosotros, en lo personal, para nosotros fue mucha ayuda, pero no llegamos rápidamente. O sea, hubo muchos obstáculos para llegar hasta arriba. Órale. ¿Qué tipo de obstáculos, Oscar? Ya me imagino, ya me imagino, pero para que se lo digas a la gente. Ok, ok. Porque, para empezar, una persona fuerte físicamente no sube esa montaña tan fácil. Entonces, nosotros, para empezar, fue lo físico, o sea, el cansancio era una cosa exagerada. Y la mediación de sierra. Y, pues, la impresión de ver cosas que normalmente no esperábamos. Nosotros íbamos con la finalidad de que el paisaje es muy bonito y todo. Pero, de repente, llegaron a un arroyo y que parte con huesos de animales que están, pues, de una manera ordenados para hacer que hay este tipo de usurería. O sea, otra de las cosas es que, bueno, yo investigando, y justo como digo, pues, nos dedicamos prácticamente a eso, a estar siempre estudiando, siempre conociendo. Y en muchas culturas, usa las montañas, usa los arroyos para, pues, de cierta manera, maldecir también las ciudades. O sea, baja el agua desde allá, llega toda maldecida, y, pues, tiene muchos efectos sobre la gente, pues. Nosotros logramos, logramos, empezamos a subir la montaña como a las doce del mediodía. Sí. Llegamos a la cima como a las seis de la tarde. Ya en la cima, pues, nosotros ya hicimos lo que normalmente hacemos, buscar primero la presencia de Dios. Pero el asunto fue a la hora de bajada, porque cuando regresamos... Oye, Óscar, y cuando están en la oración, ¿qué sucedía? Pues, hubo... Nosotros estamos acostumbrados a perseguir las cosas buenas como las malas. Hubo desde paz, o sea, una paz indescriptible, allá en Nueva York. Pero también hubo momentos en los que... No sé si... ¿Cómo te lo puedo explicar? Como que cierta angustia también de ya después, cuando terminamos, de estar allá arriba y recordar todo lo que habíamos visto. Lo que sí te puedo decir es que ya cuando quisimos bajar, se nos perdió el camino. Y ya cuando quisimos bajar, ya eran las siete y medio, ya eran las ocho. Bueno, nada más para que te des una idea, en las horas que te estoy diciendo, a las doce de la noche todavía estábamos en la cima de la montaña. Y ya no traíamos comida, ya no traíamos agua, la batería del celular ya se nos estaba agotando. Y como a las doce y media, perdimos toda la conexión de celular, la batería se nos acabó, el camino todavía no la encontramos. Entonces nosotros, en ese momento, lo que hicimos, oye, a buscar rápido el camino. Y nosotros, en lo que sabíamos, pues a recitar puros salmos, puros salmos. Oye, ¿y nomás iban tú y tu amigo, Óscar, o iban las personas? Nada más íbamos nosotros dos. No, ustedes dos. Pero así como habían llegado, de repente se borraron todos sus caminos, que decían, oye, pues por aquí subimos. Y ya no encontramos el camino, ya habíamos dejado marcas, ya no encontramos las marcas. Habíamos dejado, era como cinta de esa, para limitar los lugares de acceso. Sí, de precaución, de esa cinta amarilla. Exacto, sí. Órale. Por todo el camino dejamos y no encontramos nada, absolutamente nada. Ah, caray. Te estoy diciendo, ya eran las doce, pasadas de las doce, allá en la cima. Y a mí me fue también desesperado, yo también. Y en una ocasión, y yo eso se lo platiqué ya cuando bajamos, ya días después a él. Porque cuando andábamos, cuando íbamos buscando el camino, yo me voy adelante, y había como maromas así ya secas. Que, pues, ahí ya no traíamos lámparas, no traíamos nada, pero lo único, pues, la luz de la luna. Entonces, en una de esas ocasiones, que vamos así por el camino, yo volteo a mi derecha y veo las maromas esas que estaban aquí a un lado. Pero entre esas maromas de una persona, así, o sea, a mí se me, yo le hallé una forma como de una anciana, así chiquita. Pero en ese momento, yo no le dije nada a mi amigo, yo pasé de largo, bien pasé de un mes. Y hasta después, cuando le empiezo a comentar, dice, oye, ¿por qué no me dijiste, amigo? Porque si te digo, y te da miedo, y te vas a correr, y yo corro junto contigo. Este, en esa ocasión, Santiago, te digo, en ese momento, lo único que nos pasaba por la mente, pues, era ese hijo que nos permitiera bajar. Oye, Oscar, y también me imagino que el, el que se les haya acabado las, las baterías de la lámpara, celular, todo, fue algo también muy extraño, que decías, oye, mérame, pues, y lo, lo traigo, lo traía bien cargado, las baterías también son nuevas, y de repente, cero. Y, 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 y ya después lo entendí, también porque hablando con otras personas, pues, ya no, me di cuenta que les había llegado a pasar lo mismo. Órale. Oye, Oscar, y luego, este, ¿qué más? Pues, si se encuentran el camino. Encontramos el camino, y empezamos a bajar. Ajá. Pero, no sé, sentir que los seguían, este, miradas. No, déjame, déjame te cuento, déjame te cuento. Porque íbamos bajando, y nosotros, orando, nosotros, nosotros oramos. Pero, si te estoy diciendo que, cada, yo creo que cada 10, cada 15 minutos, o cada 15 minutos, pero mucho, nos caíamos. O sea, que era casi como si de repente nos desmitáramos así completamente, y órale, para abajo. Nos llegamos a desmayar como cuatro veces, y desde que empezamos a bajar la montaña. Órale. Y era de que, de repente, nos caíamos, y nos quedábamos así dormidos, y despertábamos, porque empezamos a escuchar ruido. O sea, no era ruido de animales, porque nosotros lo conocemos bien. Era como si estaban aquí, y ya sea atrás de nosotros, o así en un lado. Y, bueno, empezamos a escuchar que también ya, mediación de la tierra, igual, llegábamos hasta un punto en el que ya no había camino, y teníamos que regresar y volver otra vez. Y ya, hasta que, de plano, hubo una ocasión, ya bien abajo, en la que todo estaba rodeado así como que, con pura maleza, y ya no hayamos paz. Y de repente, así como que, si de la nada, aquí está el camino, y estaba frente a nosotros. Y no se miente, Andrés, pero en esa ocasión, nos habíamos quedado en la casa de un amigo que nos había prestado las llaves de su casa. Llegamos como a las 3 de la mañana, más o menos, sin agua, sin comida. Y lo primero, cuando llegamos a la casa, agarramos un vaso de agua y empezamos a dejar el agua. Nos agarramos unas galletas saladas con mermelada de suyo, y créeme que la siguiente, hace cuenta que sentimos en la garganta así como si trajéramos cortada la garganta, o sea, nos arrovió así. En ese momento, ya, nomás lo que dijimos, no, ya, vámonos a dormir. Caímos, pero casi desmayados otra vez. Bueno, desde esa vez, todavía pudimos subir como un año después, pero ahora íbamos cuatro. Todo pasó muy bien, no pasó nada, pero después, pues, perdimos a un amigo que se suicidó, y, pues, de cierta manera también relacionábamos eso, a ese suceso que había subido con nosotros. Una de las cosas que nosotros entendimos es que, pues, las personas que hacen lo malo ahí en ese lugar, es tan desagrada que nosotros no les agradó que hubiéramos ido a nuestro compañero a ese lugar, pues, hacer las cosas contrarias para ellos. Sí, yo por eso te comentaba que si en el momento que tienes oración, escuchar que alguien, ruidos, escuchar cosas extrañas, así como para desviarlos o asustarlos, de que no siguieran con oración, porque es cuando les molesta, pues, a esos seres, ¿no? Así es. Igual, el tiempo después, por el trabajo, los trabajos que yo tenía, me quería regresar a la colonia Lomas de Lourdes, y yo ya conozco las calles, ya así como están, y créeme que me perdí, me vivía a perder como dos veces, a las seis, siete de la noche, y era una de las cosas que, y yo digo que, se puede ir una persona, Santiago, y quizás a lo mejor va en son de burla, y a lo mejor no le pasa nada, pero hay otras ocasiones en que aún, tiene una persona que ya conoce las calles, tiene una persona que no le tiene nada, y de repente te va a pagar. Exactamente. Exactamente. Ah, entre algunas de las cosas que también me pasó extraño, yo no sé si fue algo, algo mío, pero días después de que subimos la primera vez, empecé a tener sueños, en los que volvía a subir a montañas, y escuchaba unas voces que nos decían, porque en el sueño se estaban a nivel, ¿sabes? Voces que nos decían, gracias por habernos liberado, pero nos quedamos nada más con eso, ya nos hicimos relacionar más cosas, ya dijimos, bueno, pues, por lo menos estamos aquí, ya estamos aquí, ya no hay que buscarle, como dicen, tres pies al gato. Exacto. Este, hay muchas cosas, Santiago, que se dicen sobre ese lugar, incluso, este, pues, cosas también sobrenaturales, o sea, que han visto luces arriba, la gente de ahí en la colonia, mencionaba que hace años, los niños se enterrían en ese lugar, y ya no los encontraron. Sí, hay muchas cosas, fíjate, de hecho, yo tengo una caminata pendiente, ahí con el licenciado Pruneda, Felipe Pruneda, y Ramiro, de RCM Automotriz, tenemos pendiente una caminata, así, así como tú, o sea, ir en la mediodía, y Ramiro, se conoce muchos caminos, dice que hay varias cosas, como cuevas, también él me hablaba de unas cuevas, de hecho, sí, los llegamos a ver, esas cuevas, este, pero creen, que nomás de la pura entrada, nomás de imaginarlo, lo que había dentro, y no hablamos, que hicimos de acercarnos. Así es. Oye, Oscar, muy interesante esto, Y pues bueno, Santiago, nada más para felicitarte por el programa, este, te mandé un mensaje hace tiempo, donde te pedí que hicieras una especial del, del Parque Industrial Santa María, y yo creo que, muchas personas te van a hablar, y después te cuento algo que nos pasó ahí, ok, en pleno día, a las 10 de la mañana, y pues bueno, ya en otra ocasión, Oscar. Correcto, Oscar, muchas gracias. Así es, Santiago, gracias. Gracias, hasta luego. Muy interesante, todo lo, todo eso que dice Oscar, ¿no? Sobre, de esto, de lo que encuentran, cuando van subiendo, ¿no? Este tipo de, de, de cosas que hay, que se utilizan para hacer trabajos de brujería, hacer rituales, más que nada. En una ocasión, yo, yo tuve, estuve allá también, con los Morten, este, ellos conocen muy bien este lugar, y me llevaron a varios, a varios sitios, de hecho, hay uno, va subiendo un camino, y dice, aquí va otro camino, así entre, pero no, ahí se, es como, como si fuera una cueva ahí, a mano derecha, y hay una cruz, y, y me comentaban que, la historia de esa cruz, es de que una persona, que estaba en silla de ruedas, se suicidó, ahorcándose, y dice, pero, había algo muy extraño, de cómo había alcanzado, las ramas, este, era, era una situación extraña, y ahí está la cruz, bueno, este, en una ocasión, me marcaba, este, Berenice, Morten, y de hecho, me mandaron fotos, también Alejandro, y resulta, que andaban allá, en Lomas de Lourdes, y se encontraron, hasta ellos se sorprenden, fíjense, ellos que andan en todo eso, ellos sorprendieron, porque dice que se encontraron, una cabra, de hecho, me mandaron unas fotografías, una cabra, pero tenía, nomás, una de las patas traseras, como, se la quitaron como bisturí, se da cuenta que quitaron toda la piel, toda la piel la quitaron, este, y no había ni una sola gota de sangre, en esa cabra, dice, pero nomás le faltaba una pata, a la cabra, y que en ese momento, que ellos estaban ahí, oye, qué onda, qué pasó aquí, verdad, quién la utilizó, y de hecho, me mandaron fotografías, dicen, que venía, un muchacho, bajando, de la parte, de arriba, venía bajando, entonces, pues, ellos dijeron, oye, sabes qué, ahorita va a pasar por aquí el chavo, y nos va a ver, este, dice Santiago, hace cuenta que no había nadie, el chavo pasó, en medio de nosotros pasó, y ni siquiera volteó a vernos, hace cuenta que no existíamos para él, fue algo muy extraño, que no existíamos para él,